Bueno, muy bien, como les dije al principio, tenemos un invitado. En este viernes tenemos al concejal, al doctor, además, Iván Pérez Morelli, que, bueno, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos de la actualidad, no solamente de la libertad de avanza en nuestra ciudad, sino además también como concejal y, ¿por qué no?, también como abogado. Así que, primero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Eli, buenos días para los vecinos, para todos los que nos están viendo en este día tan fresquito. Buenos días, bien, acá estamos. Está de lado, por todos lados, y acá adentro también. Así que, bueno, Iván, esto que decíamos, ¿no?, se está trabajando en diferentes áreas y en diferentes actividades, entre ellas una con la que quiero arrancar, que es la actividad de mañana, ¿verdad? Bueno, sí que es en el marco de las actividades que venimos desarrollando, del trabajo que nunca se cortó, que seguimos haciendo, que, bueno, nos ha caracterizado siempre tanto que es el de la formación, el de poder transmitir las diferentes herramientas para que no solamente el grupo, las personas que acompañan a Libertad de Avanza acá en Salto lo puedan hacer, sino que es una charla abierta a la comunidad conmemorando los 140 años de la ley de educación, de la primera ley de educación, que es una ley eminentemente liberal, y es una ley que realmente coincide en todos los profesionales en la materia de educación, que ha sido una herramienta fundamental para acabar con, o sea, para ayudar al desarrollo de la educación en tantos años de historia de Argentina. Bueno, es algo que fue, ¿no?, que tuvo mucha polémica en un momento, recordarás vos cuando estuviste la otra vez también con nosotros que hablamos, ¿no?, de las decisiones que se tomaban a nivel nacional con respecto a la educación, y nada, y me recuerdo que dijiste, bueno, es un servicio, pero bueno, en realidad es un derecho. Es un servicio, pero también es un derecho y es un derecho constitucional, ¿no?, la educación, por eso también en esa charla, recuerdo haber dicho que no hay discusión como tal, porque nosotros, como espacio y el espacio nacional, propone la defensa de lo que son los derechos constitucionales, y dentro de los derechos constitucionales, la educación, por eso también en este marco de charlas, en este marco de actividades relacionadas, vamos a desmistificar un poco todo eso que se ha querido. ¿Por qué decís que es liberar la... Porque ha salido del... son ideas liberales, las ideas liberales, lo liberal no es malo, liberal fue... nuestra constitución nacional es liberal, es una forma de pensamiento en la cual tiene como premisa la protección de los derechos, derecho, la protección de los derechos individuales, la protección del proyecto de vida irrestricto de las personas, es decir, se ha querido hacer como una especie de cuco, estar mal y pronto, de lo que es el liberalismo, pero el liberalismo lo estamos hablando desde la faz política y jurídica, en el cual es la protección de los derechos de las personas, nuestra constitución es liberal, puede ser cualquier profesional en el derecho. ¿Crees que el hecho de que hoy el presidente de la nación sea Javier Milei y que sea un liberal libertario? Claro, son dos cuestiones, dos fases, en lo político y en lo económico. Y el hecho de que él ha tomado algunas decisiones que en algún momento fueron polémicas, que si bien ahora, la última información que tenemos es que están, que están con un acuerdo allí con las universidades y con la educación, bueno, ¿crees que eso hace que en la actualidad no se vean estos derechos, como que pareciera que a veces el presidente no toma esos derechos como tales, como derechos? Mirá, yo, algo que a mí me ha, siempre me he sentido orgulloso de este espacio y desde el momento en que he empezado a participar, es que en ningún momento se puso en tela de juicio los derechos constitucionales, es decir, nunca se habló del avasallamiento de derechos constitucionales y mucho menos. Y ya esa base te da de por sí de que en ningún momento se ha atacado eso. Entonces, a mí me parece que es una discusión que no es tal. Lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir. O sea, ¿es una mentira social, podríamos decir? No, no sé si llamarlo mentira, porque en realidad son, a ver, estamos en el, podríamos decir, en un momento en la actualidad que es la posverdad, es decir, hay dos campanas y cada uno a veces ve lo que quiere ver, más allá de la misma realidad y se dicen cosas que no son. Que no se avasallan derechos. No se avasallan derechos. Voluntariamente no. O sea, nadie quiere avasallar los derechos del otro, todo lo contrario. Uno quiere, a ver, y como espacio, te lo digo, porque ha sido siempre la premisa del espacio y lo que ha bajado en toda la línea, en todos los ámbitos, que es, no, este gobierno viene a poner de pie a la Argentina, todo lo contrario. No se puede poner de pie un país avasallando derechos. Hay que garantizarlo los derechos. Porque derecho no es solamente, a ver, tenemos dos cuestiones. Se confunde muchas veces un derecho con un privilegio. Es decir, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, yo no puedo avasallar el otro. Y no está mal poner un límite cuando hay un sector que avasalla a los otros. Por decir, en este caso, muchas veces lo que estamos planteando, que son lo que son fuerzas políticas o dirigentes políticos, que por cuestiones personales entienden que pueden llegar a tener un privilegio mayor que la sociedad y que eso no puede ser. Entonces, ningún país se construye con avasallamiento de derechos. Todo lo contrario. Pero ampliar los derechos no significa decirte doy, doy, doy. Es garantizarlos, es ejercerlos. Es decir, no podemos hablar de derechos, por ejemplo, de ampliar derechos cuando en realidad no se están cumpliendo los derechos básicos. Tenemos la placa de la invitación que queremos compartirla con todos ustedes. Igual, antes de irte la vamos a volver a repetir para que la gente no se olvide. Es una placa donde muestran no solamente los detalles de este aniversario número 140, dice de la ley, 1420 de la educación. Están todos invitados a conmemorarla con un recorrido histórico a cargo de tres oradores profesionales de la educación y súper conocidos. Además, no, está María Rosa Morelli, Micaela Lecitra y Carlos Codino, el Cali. El Cali. El Cali. El Cali. Están todos reconocidos en su materia. Segundo, porque para nosotros la invitación también constituye un reconocimiento, es decir, de nuestro espacio para aquellas personas que creemos que dedican su vida y que realmente son profesionales en su labor. Y segundo, además, porque nosotros no solamente lo decimos, sino que también lo pregonamos. Tenemos que decir, nosotros damos libertad, es decir, mañana los expositores van a ser libres y decir lo que ellos entiendan. En ningún momento está en ningún pautado. Y entendemos que son tres personas que tienen la personalidad y la capacitación para hacerlo tranquilamente. Exacto, exacto. Tiene, más allá de que invite la libertad de Avanza, ¿tienen una línea política los oradores? No, ninguna. Todo lo contrario. Por eso fueron invitados. Son personas que, a ver, quien las conoce sabe que no hay ningún tipo de lineamiento, por decirlo. Y el que no las conoce es la oportunidad de conocerlas. Cali y Micaela es más creíble, pero María Rosa es tu mamá. Es más difícil pensar que no tiene una línea política. Es mi mamá, pero es una persona que, desde que yo tengo un solo razón, está con la educación. Es una persona que ha educado a tantos formadores y sería, creo que... Bueno, es una profesional. Como espacio, porque además, en el espacio de la libertad de Avanza, hoy estoy hablando yo, adelante, pero no soy solamente Iván Pérez Marieta, hay un montón de personas atrás que han organizado y que han decidido hacerlo así. Quizás en lo personal yo hubiera dicho, no, no la invitemos porque es mi mamá. Claro. Pero a ver, yo no puedo negar tampoco al resto de los organizadores hacerlo, y además que es una persona que nos viene asesorando hace muchos años en temas de la educación. Creo que empezamos a tomar faz pública ya hace dos o tres años atrás. Y bueno, zapateros o zapatos, nosotros vamos a consultar al que sabemos que sabe. Es la realidad y respetamos esa cuestión. Entonces, quizás también entendieron dentro del grupo que no invitar a una persona que más allá de mi relación personal y familiar, nos viene asesorando hace años y viene trabajando incansablemente. Y la verdad que sería hasta medio mezquina de mi parte. Ok. Entonces, mañana se va a realizar esta charla a la que, como bien dice Iván, estamos todos invitados a partir de las 10 de la mañana en la Biblioteca Tristán López. Bueno, a conmemorar entonces esta ley 1420 que, según dice Iván, es una ley libertaria. Sí, liberal. Liberal, 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 pero eso seguramente va a surgir mañana. Y además, vuelvo a ese punto que dijiste, la charla es abierta y ya me ha confirmado de diferentes espacios, diferentes vecinos que van a ir, que no están alineados políticamente con nosotros. Claro, claro. Y lo cual es bienvenido. Nosotros estamos acá para construir. Siempre lo planteo y lo voy a seguir planteando hasta el hartazgo. Lo que hacemos es para todos los vecinos. Bueno, nosotros podemos tener una idea, vamos a tener un debate político, vamos a tener un momento electoral como para poder ir a fondo con eso, pero cuando pasa eso tenemos que trabajar para todos los vecinos, para toda la sociedad. Esto es para todos. Además, lo que decís es importante, porque decís, bueno, tenemos que trabajar para todos los vecinos, más allá de la línea política que tenga cada uno. Son concejales y justamente porque son concejales tienen que trabajar para todo, para toda la comunidad, no solamente para el sector simpatizante, en este caso la libertad. Es más, hasta acá es una obligación de trabajar para los que no nos votaron. Exactamente. Porque en realidad tienen que entender que, a ver, y tenemos que sacarnos, siempre lo digo, un poco este Bocorrier que está tanto, que está tan en boga, la grieta, de los que me conocen saben que hace muchos años que vengo trabajando para poder superar esa grieta, porque en definitiva podemos estar de acuerdo o no con ideas, pero siempre de mi lado va a estar el respeto hacia la otra persona para que lo pueda llevar adelante. Y parte de ese respeto se construye con debate, pero con debate real, no con debate mediático, con debate de redes y esas cosas. Se construye con debate real, con una construcción. Y estos son los espacios en los cuales eso se da. Y además, es lo que vuelvo a decir, ya nos han confirmado la presencia de personas que no están alineadas políticamente con nosotros, y es bienvenido. Esto realmente es para todos. Exacto. Iván, sacándote de este tema, bueno, como decía anteriormente, sos concejal, y eso también tiene una responsabilidad muy importante, que hubo sesión esta semana. Bueno, creo que hoy una de las cosas que nos preocupan a todos los ciudadanos, me imagino que lo sabrás, es el tema tránsito, el tema seguridad, el tema del orden en el tránsito, que lo hemos hablado ya varias veces, no solamente con vos, sino también con otros concejales, y se trataron de diferentes temas muy importantes. La primera pregunta es, ¿hay algún proyecto, por ejemplo, desde la Libertad Avanza, con el tema tránsito, seguridad, etcétera? Porque se hacen operativos, nadie los niega, hay operativos de control, etcétera. Pero bueno, ¿hay lugares específicos de nuestra ciudad que son bastante conflictivos o que están un poco desorganizados? Totalmente. No, no, sí, somos conscientes de ello. Son temas, los que vos estás marcando, en los cuales no hay que hacer politiquería, sino que hay que trabajar sobre ellos. Somos muy conscientes, estamos acompañando y trabajando con el resto de los bloques, cuando hay una propuesta relacionada con tránsito, que nos preocupa mucho porque, a ver, vamos a hablar, sacando un poco la cuestión, claro y conciso, es realmente un flagelo que nos puede pasar a cualquier vecino, a cualquier familiar, a cualquier cuestión, poder tener un accidente de tránsito, poder tener una desgracia, que es lo que queremos evitar. Entonces, empecemos a trabajar seriamente sobre estas cuestiones que nos afectan a todos, a cualquiera de los que somos vecinos y que transitamos todos los días por salto. Desde la Libertad Avanza, nosotros vamos haciendo propuesta por propuesta, teniendo en cuenta, como ya les habíamos dicho que íbamos a trabajar, proponiendo, ofreciendo la solución y controlando la misma. Nosotros ya hemos trabajado en dos proyectos de semaforización y cambio de dirección de lo que es la calle. España, con su intersección con Zipacha y con Luis Traverso. Ese sería el primer proyecto que presentamos. Se está trabajando, está pasando por la dirección de tránsito y seguramente a la brevedad ya lo vamos a estar tratando en el Consejo de Liberantes. La segunda es el tema también de la semaforización en calle Mitre, con intersección con la TRU-S. ¿Por qué? Porque el giro, cuando se viene con dirección hacia la calle Vieites, el giro hacia la izquierda, obviamente que ya todos sabemos que por la ley de tránsito que no se puede girar a la izquierda en una avenida, no se puede cruzar sobre el otro y voy a aprovechar después para hacer una indicación jurídica para los vecinos, para poder informarlo, no se puede cruzar hacia la izquierda, salvo en los lugares que estén semaforizados. Entonces queda como muy largo el trecho y vamos a entender también que tenemos que facilitarle a los vecinos para que cumplan la reglamentación. Entonces, estamos trabajando mucho en esas dos cuestiones y después, una vez que ya se puedan dar tratamientos, pasaremos a la siguiente. Porque la idea tampoco es generar una sobrecarga de trabajo legislativo cuando en realidad necesitamos soluciones puntuales. Claro. Otra solución puntual, perdón que te interrumpa, es que se estuvo viendo, sobre todo en el medio de comunicación Zona B, que publicaron un vuelco que hubo... Sí, fue terrible. La verdad que impresionante, impresionante. La calle Tristán Lobos. La calle Tristán Lobos se ha convertido en una arteria principal de nuestra ciudad. Los barrios que están tanto Pozo 7 como Barrio Retiro son barrios muy grandes y hay mucha actividad comercial, está la escuela, o sea que realmente son barrios que han crecido en los últimos años muchísimo y la Tristán Lobos realmente hoy necesita un orden. Acá tenemos dos problemas. El primer problema de fondo es la falta de creación de accesos para lo que es la ciudad de Salto durante tantos años. Hay ciudades que en el mismo tamaño y en el mismo lapso de tiempo han generado mayores accesos a la localidad. En este caso se podría trabajar, bueno, habría que trabajar más sobre lo que es el acceso de soldado argentino. Pelliza ya tendría que ser un acceso asfaltado. La calle Colón, también la que sale por Antártida y Argentina, sería Antártida y Dardo Lafalse. También tendría que ser un acceso. Y puntualmente seguir trabajando con el tema de lo que es la reglamentación y el control. Realmente Tristán Lobos, como decís, es una arteria muy conflictiva. Además, conflictiva en el sentido de que hay mucho tránsito, y puntualmente teniendo en cuenta lo de este vuelco, también vuelvo a lo que iba justo a decir anteriormente, que es de tener en cuenta y que los vecinos tengan en cuenta las normas de tránsito. Necesitamos ser solidarios respecto a eso. Entender básicamente que la prioridad, según la ley de tránsito, la tiene el de la derecha. Esa prioridad es absoluta cuando se lleva una interacción, es decir, pasa el de la derecha. Salvo dos cuestiones. La primera es que se da el paso y la segunda es que doble. Porque yo estoy viendo mucho esa cuestión y lo veo que, por ejemplo, en este caso ha pasado eso. Que es decir, va a doblar y cree que por estar por derecha tiene prioridad. Y no, cuando uno dobla, pierde esa prioridad. Es decir, si yo vengo por el lado derecho y voy a doblar, tengo que esperar que el que viene del lado izquierdo pase para yo pasar. Segundo, esa prioridad es absoluta y se aplica también en avenidas. Solamente por la ley de tránsito nacional esa prioridad se pierde cuando son accesos a rutas u otras arterias principales. Pero también yo lo veo que los vecinos creen que porque van, por ejemplo, por una avenida, España, Mitre, podemos pasar para todos lados. No, hay que seguir respetando la derecha. Y por favor, respetar las velocidades máximas. Creo que con esos tres pequeños tips, desde el lado de la ciudadanía podemos hacer un montón. Ahora, desde el lado institucional, estoy de acuerdo con seguir los controles. Tenemos que trabajar mucho más en educación, en educación vial. Y sobre todo, también, seguir dotando a todos los que son los trabajadores que están encargados, porque son trabajadores, los encargados de tránsito, de respetarlos, de darles las herramientas para que puedan trabajar. Como ciudadanos, entender que están realizando un trabajo. Yo veo, he visto en diferentes operativos, por suerte, tuve la posibilidad de estar en algunos medios de incógnito. Y veo también que hay una falta de respeto hacia el trabajo del otro. Hacia la autoridad, tal vez, ¿no? Están haciendo su trabajo y nos están cuidando. Tenemos que ser un poco. Y dentro de nuestras casas, dentro de nuestros ámbitos de acción, las instituciones que trabajamos, velar un poco por ese respeto. Entender hacia el trabajo del otro. Entonces, con esas pocas cosas vamos a empezar a cambiarlo. Ahora bien, puntualmente, con respecto a lo que son. Nosotros nos estamos ahora, aprovecho, hacemos spoiler, ¿no? Hay un tema que estamos trabajando bastante con respecto a la reglamentación y también con la cuestión presupuestaria, como para que no haya ningún elemento, como para que sea impedimento para poder llevarlo adelante, que son el tema de reducciones de velocidad y principalmente en establecimientos educativos. Así que está establecida la normativa de que tiene que haber reductores de velocidad. Así que, bueno, el buscar la mejor manera, nosotros, a ver, hay reductores de velocidad que son más, quizás más simpáticos que los amarillos, eso que son tan duros. Hay otros, entonces, tenemos, estamos pensando para poder llevar desde la presupuestación y todo relacionado con eso para que se pueda avanzar. Ese sería como el segundo paso que estamos haciendo, obviamente, metiéndole mucho con esta semaforización que entendemos que va a facilitar. Los que conocen la zona saben que conjuntamente con Tristán Lobos, la calle España es una arteria muy principal y al no coincidir también las calles con la continuación, hacen que sea el tránsito, sea difícil. Ok. Con respecto también a un viaje que has hecho, tenemos algunas imágenes para mostrarles, queremos saber, ¿qué pasó en ese viaje? ¿Por qué tenés una imagen con la hermana del presidente? Con Karina, claro. Con Karina Millet. Sí, sí, sí. Quiero mostrarles esa foto porque es lo más alta. Está Menem. Martín Menem, Sebastián Pareja, que es el presidente del partido de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Karina Millet, que ya la conocen todos. Sí, claro. Bueno, fue un encuentro que se realizó en Moreno. Ahí estamos con... No le queríamos pagar la periodista. Bueno, fue muy famoso en estos días. Fue muy famoso. Ahí estamos, bueno, con el resto del cuerpo de concejales de acá de Salto, bueno, con May y con... ¿Quiénes están con vos ahí en esa foto? En la anterior, en la anterior. Bueno, estamos con Florencia, Arieto también. Es el Sebastián Pareja, él es el presidente de la Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires. Ok. Sí. Realmente estamos muy contentos porque, bueno, se ha logrado un arduo trabajo de lo que es la posibilidad de constituir el partido. Hasta hace poquito éramos un espacio constituido. Hoy ya estamos como partido. Tiene la... Muy bien. El profesor Carlos Curesti es nuestro senador provincial. Ok. Andalia Corvino es nuestra coordinadora seccional de la segunda sección. Estamos con Carlos también. Ella también está como suplente de senadora. Y ahí estamos también con Florencia Arieto. ¿Florencia Arieto se acopló a la Libertad Avanza? Florencia Arieto está dentro de la Libertad Avanza, está dentro del bloque de senadora de la Libertad Avanza. Ella era del PRO, ¿verdad? Ella era del PRO, sí, exactamente. Bueno, realmente ha habido muy buenos dirigentes que han... que empezaron a formar parte de lo que es la Libertad Avanza, como es el caso de Florencia, como es el caso de Patricia Burrich, bueno, Pietri, que viene de la UCR también. Bueno, localmente también, por suerte, estamos teniendo acercamientos de buenos dirigentes, principalmente más que dirigentes de vecinos quizás reconocidos. Sí, con un trabajo político ya. Sí, quizás no como candidatos, pero que lo conocemos en el día a día. Un camino hecho de afinidad con cierta línea política que se están acercando para poder trabajar. Con lo cual, la verdad que nos llena primero de orgullo, después de alegría, porque creo que realmente nos refrenda y nos ayuda un montón a saber que este es el camino. Macri tomó un poco de distancia, ¿no? Con la Libertad Avanza, ¿no? Sí, en realidad son cuestiones nacionales que un poco... Conozco como conocen todos de lo que están nosotros. Bueno, en Twitter es que se le... Sí, es que en realidad siempre la... Esto es opinión mía, opinión personal. La relación siempre fue de respeto, pero cada uno en su lado. En su línea, claro. Javier no es un dirigente que vaya a aceptar que alguien lo esté digitando, ni mucho menos. En ese sentido, creo que lo que a nosotros nos representa y nos guía. Estamos muy orgullosos de que sea una persona que, a ver, le guste o no guste, nunca mitió. Nadie dijo, en ningún momento nos vendió que esto iba a ser fácil, en ningún momento dijo que nos iba a tener que hacer sacrificios, en ningún momento planteó cuestiones que no haya hecho. En ese sentido, creo que la honestidad, lo dice siempre, no prefiere decir una verdad incómoda a una mentira agradable. Entonces, me suelto. ¿Esto fue entonces un viaje que realizaste? ¿Algún objetivo? Perdón, sí. El viaje se realizó, es así. Fue una afiliación masiva que se realizó en Morón, en Castelar, puntualmente, en el cual fuimos invitados. Yo estoy en el carácter, obviamente, de dirigente y de coordinador. Estamos trabajando también bastante en lo que es la sección. Estuvieron todos los dirigentes de la provincia, también nacionales, como se pudo ver, que estaba Martín Menem. Hubo una afiliación masiva, más un acto. Y bueno, ahí estamos en la parte de reunión de dirigentes, en el cual también, obviamente, más allá del tiempo y de todos, que se pudo seguir trabajando con los lineamientos, pero se logró terminar con el tema de afiliaciones. Se hicieron y, bueno, seguir avanzando con la conformación del partido. Porque ya, como le había dicho, está el nombramiento provisorio. Y ahora vamos a tener ya el nombramiento definitivo para que La Libertad Avanza, como partido, se pueda presentar en las elecciones del año que viene. Excelente. Quiero volver, porque me salté un punto, quiero volver al Consejo Deliberante. Volvemos al Consejo Deliberante. Que tuvieron sesión esta semana. Y se habló de la cooperativa. Vos explicame un poco qué pasó con eso. ¿Y de qué cooperativa estamos hablando? Claro, de Fuerza Guillón. Es una cooperativa que se ha... Bueno, que vino a suplantar la anterior cooperativa que había perdido lo que es su personería, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de lo que funciona en la planta de residuos en los urbanos. Exactamente. Y principalmente, puntualmente, con la donación que hace el municipio, que ya lo venía haciendo, de los residuos reciclables, ¿sí? Para que lo puedan trabajar. En este sentido, bueno, encontramos en un momento con un buen... un gran trabajo, de lo que podemos decir, un gran trabajo que había hecho el bloque de Juntos respecto a este trabajo. Por eso vuelvo a decir, en las cuestiones que son... que no hay que hacer politiquería, que realmente que influyen en fuentes de trabajo y que influyen en todo lo que son... lo que tenemos que pagar como contribuyentes, no vamos a hacer politiquería, nunca. Nosotros vamos a trabajar firme, como no lo hacemos, pero tampoco menos en esas cuestiones tan delicadas. Hicieron un gran trabajo, en el cual, bueno, se estuvieron viendo el expediente, se observaron bastantes irregularidades, que después fueron subsanadas. Con la anterior cooperativa. Claro, sí, pero es que no, es que en realidad la anterior cooperativa dejó funcionar. Tuvieron que buscar. Provisoriamente, hasta diciembre, esta cooperativa, Fuerza Guillón, va a cubrir ese servicio de lo que es, y bueno, va a recibir las donaciones de lo que son los residuos reciclables, que lo van a comercializar y todo. Bueno, y en la sesión, bueno, se votó, y obviamente nosotros como bloque hemos planteado esto que te acabo de comentar. Y la modificación esta que se planteó, o lo que se sesionó, ¿tiene alguna diferencia para los empleados? No, 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 es una continuidad. En realidad es un, yo lo digo y lo voy a seguir diciendo, es un parche, que es una situación que se tiene que solucionar a corto plazo, con lo cual nos pareció hasta razonable que se planteara que este parche fuera hasta diciembre, son seis meses, como para poder continuar. Y bueno, también es parte de lo que es los miembros de la cooperativa y el Poder Ejecutivo, en el uso de sus facultades, de ver la manera en que lo pueden resolver. O sea, estás hablando que fue un, digo para entender, es un parche, como decís vos, a cada diciembre, ¿por qué antes funcionaba mal? No, 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 a ver, el funcionamiento siempre fue el mismo. Yo no entro al funcionamiento, yo entro a la parte jurídica de esta cuestión. Había una cooperativa, la cooperativa por cuestiones legales no pudo seguir funcionando, y vino otra cooperativa, que es Fuerza de Guillón, con los mismos, o sea, con la misma gente, con condiciones de trabajo. Exactamente, es que es una continuidad, porque no quiero ser tan complejo, es una continuidad, que firmaron un convenio con el Poder Ejecutivo Local, para poder continuar con eso, y ese convenio tiene que pasar por consejo deliberante. Nosotros hicimos varias observaciones, vuelvo a decir, también el trabajo que ha hecho el otro bloque juntos, que fue muy bueno en cuanto a las observaciones de un montón de cuestiones puntuales, entonces a uno va, lo vamos trabajando como consejo, como institución, se solucionaron esas cuestiones, y se planteó, pero vuelvo a lo mismo, pero por qué también nosotros acompañamos y votamos a favor de la vigencia del consejo, del consejo del convenio, porque nosotros entendemos que no le podemos achacar a los trabajadores, quizás falencias de convenio, de fecha, que tendría que hacer, totalmente, y el contribuyente también, que tiene que también tener el servicio de lo que son las recolecciones, de los diferentes tratamientos, o sea, sabemos lo que es la basura y la recolección, lo que tenemos diferentes, ojo, no es la recolección general, estamos hablando de la planta de residuos sólidos urbanos que trabaja la cooperativa, y puntualmente con los residuos que son reciclables, que le donan la municipalidad a esta cooperativa para que lo pueda trabajar, porque son propiedad del municipio, entonces, a raíz de que no se le vamos a achacar al trabajador, a aquella persona, que quizás está en una condición más vulnerable, como para poder llevar adelante todos los requisitos técnicos que se necesitan, uno acompaña siempre y cuando, a ver, se presentó como realmente se efectuó los requerimientos que se hicieron, ahora bien, es una invitación, como venimos planteando, a que la parte que está en mejor posición para acompañar, que es el Poder Ejecutivo, que es la municipalidad, no dejemos hasta último momento estas cuestiones, acompañemos, guiemos, ayudemos técnicamente, estemos a disposición, nosotros también, vuelvo a decir lo mismo, y lo vuelvo a plantear, como espacio, como bloque, estamos a disposición de todos los vecinos, para cuando hay dudas, consultas, no esperar, y más cuando está relacionado con lo público, con la cosa pública de poder asesorar, no puede estar cerca, el Consejo Deliberante está cerca, tenemos que empezar, eso lo planteamos en las elecciones, y lo vuelvo a decir ahora, y en campaña y todo, el Consejo Deliberante tiene que estar cerca del vecino, tenemos que estar cerca del vecino, y el vecino se tiene que acercar, esto es una relación que tenemos que tener, tienen que conocer a sus concejales, tienen que conocer cuál es el funcionamiento del Consejo, tienen que saber que dentro del Consejo van a encontrar respuesta a todas las cosas, dentro de nuestro bloque van a encontrar respuesta a las cuestiones, no necesariamente todo tiene que pasar por el Poder Ejecutivo, todo lo contrario, esto tiene que pasar por el Poder Legislativo, local, por sus representantes, entonces, es cambiar un poquito esa lógica y ese paradigma de que, che no, el Consejo está como ahí, el Consejo es protagonista, y Néstor es protagonista, y junto al vecino lo mismo, por eso ahí es donde le tiro un poco, vamos a exigir un poquito también, decir, acérquense, estamos para poder charlar y poder ver todas estas cosas. ¿Vas a ser candidato a intendente? Uy, no sé, falta mucho, no lo sé, no lo sé. Porque no fuiste candidato a intendente en la anterior... No, no, el Consejo, a ver, lo digo porque ya lo dije en una entrevista acá, la verdad que todos saben que tuve problemas familiares de salud muy graves el año pasado, con lo cual era una incertidumbre hasta un poco en mi vida y lo profesional, tienen que saber, yo sigo trabajando, aprovecho, paso el chivo, sigo trabajando profesionalmente con mi estudio, con mis clientes, ya lo saben, como abogado, y mi actividad principal y lo va a hacer y lo va a seguir siendo, no lo sé, yo lo que sí puedo decirle y puedo decirle a todos los vecinos que el compromiso está intacto, o sea, no descarto nada, yo no descarto nada porque realmente en esto, poco tiempo que uno está cumpliendo esta función pública, de los que saben hace poco que estoy en política, no me siento, me siento en ese sentido un outsider, también porque realmente venimos a cambiar esto, pero tomé el compromiso de lo personal, de, bueno, de ejercer la función lo mejor que puedo con toda la capacidad de poner todo el equipo, lo que uno ya sabe que podemos dar y que sea la gente la que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Exacto. ¿Qué pasa con ANSES-IOMA-PAMI? Bueno, organismo IOMA es provincial, con lo cual tendríamos que llamarlo a... Kicillof. A Kicillof o a Miguel Chavero que está a cargo acá de IOMA, pero bueno, con lo que son los organismos nacionales y a lo que veo que viene relacionado a tu pregunta, seguimos con la misma, en la actualidad, seguimos con la misma cuestión y política de decir, bueno, eso se maneja desde capital humano, está muy centralizado, con lo cual nosotros a nivel local la incidencia es mínima más que dar una mano o en lo que se nos vaya a requerir. Nosotros estamos a completísima disposición. ¿No va a haber posibilidad de que haya alguien a cargo de ANSES? Sí, sí, va a haber, en más, tiene que estar, sí, nosotros estamos todos a disposición de lo que está, en más, eso viene desde un lineamiento centralizado. Imagínense que ANSES, y vamos puntualmente a ANSES, es el organismo más importante que tenemos a nivel nacional y obviamente como espacio es el reflejo que nosotros le damos de gestión a la sociedad. Entonces, viene como un lineamiento del partido de tener que hacerse cargo de esa cuestión y lo más profesional y comprometidamente, ¿no? Sí, claro. Y comprometidamente. Realmente, hay que destacarlo, acá el funcionamiento de ANSES en salto es muy bueno. Sí. Siempre puede ser mejor, estamos de eso, estamos completamente de acuerdo, pero realmente está. A la brevedad seguramente va a haber novedades, ya hay cierto movimiento, pero todavía no está, no hay nada oficializado. eso, vuelvo a decirlo, se maneja, para que el vecino entienda, se maneja centralizadamente, más ahora que se han achicado la cantidad de ministerios y todo pasa por capital humano y hay ciertas reglas, hay ciertos circulares que uno no puede pasar por arriba en cuanto a las cosas hasta que no se vayan dando, pero en lo que sea la incidencia local vamos a estar informando inmediatamente con las cosas. Sí, 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 pero se está trabajando y con la tranquilidad que lo que vuelvo a decir en lo que nos van pidiendo en lo que nos van requiriendo estamos cumpliendo. Excelente. Bueno, Iván, quiero reiterar lo de la invitación de mañana porque es importante que no se olviden. Vamos a poner de vuelta la plaquita para conocer los detalles. Te lo dejo a vos, Iván. Bueno, vamos a conmemorar el aniversario 140 de la ley, de la ley originaria de educación con los profesionales que ya se habían marcado, con María Rosa Morelli, con Micaela Licitra y con el Cali Codino. Vamos a hacerle el Cali y le vamos a hacer más. Hacerles una charla abierta a la comunidad sin costo, los esperamos. Realmente creo que son los momentos para que como sociedad podamos participar, nos podamos informar y también, obviamente, conocernos. Para aquel que no nos conozca, que no quiere estar o que quiera hablar conmigo con cualquiera del resto de los dirigentes, estos son los momentos, saben que estamos, así que nada, invitación hecha y acercarse. Acá en la biblioteca. Exacto, recordemos que es mañana, 13 de julio, en la biblioteca Tristán Lobos, a partir de las 10 de la mañana. Estamos todos invitados, así que bueno, te agradecemos mucho Iván por estar con nosotros. Gracias por esperarnos. Gracias por estar con nosotros en este mediodía y bueno, nos estaremos viendo, porque bueno, nos vamos a ver mañana igual. Nos vamos a ver mañana y saludos, grandes para todos los vecinos. Nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida. Nos vemos enseguida.